Te veo partir, te alejas de mi y no quiero pensar como estaré hoy sin ti En mi habitación, vi tu foto otra vez y no pude evitar los recuerdos y una lágrima más derramé Te siento cerca de mí y sueño que estás aquí, que es difícil seguir Regresa a mí, a cada momento te siento Te imagino aquí, no lo puedo fingir Pues a cada segundo tus besos los vuelvo a sentir Vuelve, no estar contigo, me duele, oh no Te siento cerca de mí y sueño que estás aquí Es difícil seguir, regresa a mí A cada momento te siento cerca de mí y sueño que estás aquí Ya no puedo seguir, te siento Con las noches de sueño, aún siento tus besos en mi piel Voy a enloquecer Te siento, te siento, te siento Te siento cerca de mí y sueño que estás aquí Es difícil seguir, regresa a mí A cada momento te siento cerca de mí Y sueño que estás aquí Y sueño que estás aquí Es difícil seguir, regresa a mí A cada momento te siento A cada momento te siento cerca de mí Gracias.